Música Bienvenida, bienvenido a una nueva sesión de El Tercer Piso. El Tercer Piso, como ya saben quienes han estado aquí en alguna otra ocasión, no solo es la tercera planta de librería Proteo, sino es el nombre del proyecto cultural con el que pretendemos dinamizar la librería alrededor de la cultura de los libros y de la lectura. En fin, lo que se supone que tienen que hacer las librerías o lo que no van a tener más remedio que hacer las librerías si quieren seguir subsistiendo. Ya saben ustedes que estamos en el fin de los tiempos para todos. Bueno, pues, esta es otra de las cosas. Hace un rato me encontraba con el viejo amigo Juvenal Soto diciendo yo ya leo en Kindle. Y bueno, pues, para los que de vez en cuando alternan el Kindle con el papel, este es uno de sus lugares. Aquí, al fin y al cabo, no nos vamos a meter en que leen ustedes ni se utiliza más o menos tecnología, sino simplemente que lean y que se encuentren. Que este sea un lugar de encuentro. Hoy estamos aquí para hablar de historia, de libros de historia, de historia de la buena. Cuando digo historia de la buena me refiero a historia contrastada, historia documentada, historia real, historia que no le suele gustar a aquellos que dictan las líneas de la explicación de lo que sucede o ha sucedido. Con nosotros está Jack Pauwels. Jack Pauwels es historiador. Nació en Bélgica, en Gante, en el año 46. Ha sido profesor universitario en varias universidades en Canadá. Tiene también la nacionalidad canadiense y es, sobre todo, autor, especialista y autor desde que hizo su tesis doctoral allá por el año 76, 82, no recuerdo bien, 76, creo, sobre mujeres y nazismo. Se convirtió en uno de los grandes especialistas de la desmitificación de una serie de lugares comunes que existían alrededor del mundo del nazismo y también alrededor de las motivaciones y las razones de las dos grandes guerras mundiales del siglo XX. Hoy estamos aquí para presentar uno de sus últimos libros traducidos al castellano porque Jack tiene nueve libros publicados. O sea, no, tiene... ¿Cuántos libros publicados tiene Jack? Ha estado traducido a nueve idiomas, perdón. Nueve, claro. Nueve libros también. Nueve libros, nueve idiomas, todo con nueve. Nueve libros, nueve. Por los pelos, realmente. Pelos que aún mantiene, según veo. Qué militante que fue del FRAP y hoy editor de esos libros que son necesarios y que cuentan la historia que la historia oficial se niega a reconocer o a echarle un vistazo si quiera. Para acompañarnos hoy, otro gran historiador, él no me deja que diga gran, espero que eso me sale, aunque solo sea por el tamaño, me permiten ustedes. Fernando Arcas, queridísimo, conocidísimo, profesor universitario hasta hace dos días, en el que hizo una de las despedidas públicas menos evidentes que he visto en mi vida, tan discreto como ha sido siempre, se iba como, sin saber, me acuerdo que le dije, pero Fernando, ¿te has ido? Dice, sí, 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 como los personajes de Miura, que se iban pero poquito. Bueno, pues Fernando, que hace poco presentó su último libro dedicado a Pedro Armasa, Armasa Abriales, Dantón. Tenemos aquí varios libros de los que Fernando ha publicado. Yo lo conocí además, esto para mí es como decíamos ayer, porque cuando yo empezaba mi labor juvenil en Diario 16, creo que fue la primera o la segunda entrevista que hice cuando publicó su primer libro, en el País de la Olla, sobre la prensa satírica española en tiempos de la restauración. Fernando va a actuar, digamos, como dialogante con Jacques, que nos va a contar un poco en qué consiste, y al otro lugar tenemos a Jesús Burguera, que aunque va a actuar de traductor, Jacques nos entiende perfectamente y habla bastante mejor que todos juntos intentando sumar un inglés, todos los que estamos aquí, pero ha decidido que para expresarse convenientemente hacerlo en francés y entonces va a ser Jesús quien nos traduzca. Así que, sin más dilación, yo te voy a dar la palabra, Fernando, para que hagas una especie de introducción a Jacques y a su obra. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. Muy bien, pues, muchas gracias. Y, sobre todo, en primer lugar, pues, bienvenida a Jacques Paul a Málaga. Es un placer y es un privilegio tenerle aquí con nosotros en la librería Proteo. Bienvenido también a Manuel Blanco Chivite, al editor de El Garaje, que, bueno, a través de Rosa Burgos, pues, otra de nuestras autoras, pues, conectaron conmigo para ver si era posible, puesto que Jacques iba a estar, aparte de que venga aquí a hablarnos de su libro, pues, de estar conociendo Málaga, o estar recorriendo Málaga, como buen viajero que es, ¿no? Y si podíamos organizar un acto para presentar el libro, a lo que parecía muy interesante y una oportunidad estupenda para eso, ¿no? Bueno, en fin, estamos ante una obra densa, muy clara, de una historiografía o de una historia crítica muy sugerente, de análisis, ¿no? Muy bien, no solo muy bien escrita en su lengua, en el lenguaje original, sino también muy bien traducida por la editorial, por Joséfina García, creo que se llama la traductora, ¿no? Y yo creo que también un tema muy importante o muy interesante para los tiempos que estamos viviendo, desgraciadamente, en el que apuntan en Occidente las opciones de extrema derecha, ¿no? Yo creo que es muy oportuno traer aquí este tema y traerlo de una manera solvente, como hace el autor, ¿no? Bueno, él tiene una trayectoria de historiador de la época, en Canadá, época moderna, nosotros aquí hablamos de época contemporánea, hay una diferencia en la denominación de la época, pero a fin de cuentas es lo mismo, porque él tiene trabajos sobre los Saint-Culot en la Revolución Francesa, o sea, que arranca desde el origen de la época contemporánea, y luego sobre los grandes temas del siglo XIX y del siglo, sobre todo del siglo XX, ¿no? Los temas centrales de la memoria de la humanidad en el siglo XX, que son las dos guerras mundiales, la primera en su libro, la guerra de clases, la gran guerra de clases, y luego sobre la Segunda Guerra Mundial, el mito de la guerra buena, y sobre el nazismo, ¿no? Estudiado a las mujeres universitarias de la Alemania nazi, y luego, pues, otros trabajos, ¿no? Debajo del polvo del tiempo, sobre los nombres de los lugares en Europa, y este libro, ¿no?, finalmente, muchos de ellos, o algunos de ellos, están traducidos al español, y este otro sobre, que analiza el tema de, en fin, la función del capital en el ascenso del nazismo, y en el ascenso, en el triunfo, en el desencadenamiento, y el sostenimiento de la guerra, desde su llegada al poder, ¿no? En fin, luego él es una persona muy activa, muy activa como crítico historiográfico, como analista, en la página, en la web Rebelión, ¿no?, en la revista Rebelión, ahí publica mucho, he podido leer muchos de sus artículos, ¿no? Y luego, pues, es miembro, es investigador del Centro para la Investigación de la Globalización, pues, otro centro de investigación muy al día, muy crítico con todo lo que está ocurriendo en el mundo, con el despliegue de este sistema, este nuevo sistema, o este nuevo, nueva modalidad, ¿no?, del capitalismo a escala internacional, o sea que tenemos la suerte de tenerle aquí. Yo lo que voy a plantearles algunas preguntas, some questions, o que, eh, cuestión, y iremos viendo cómo vamos, ¿no?, traduciendo. La primera tiene que ser, no sé, la primera pregunta sería sobre la tesis central de tu libro, en la que, eh, señalas la importancia fundamental que tuvo el capital alemán, primero, pero también el capital norteamericano, en Alemania, para financiar y apoyar el ascenso del partido nazi y de Hitler al poder y las consecuencias que trajo consigo. Yo lo siento que no puedo hacer esta presentación en castellano, hablo un poquito español, pero para hacer esta presentación no puedo hacerlo, es mejor que lo, hacerlo en francés o ingles, y tenemos un traductor que hablaré francés. La pregunta, donc, était sur el rol del gran capital, del capitalismo, del capitalismo, del big business, como se dice, en Alemania, el rol que se cacha un poco derrière la historia de Hitler. La pregunta es, entonces, ¿cuál es el papel del capital alemán, del capitalismo en general, del gran negocio, del gran capital en esta subida del nazismo en Alemania? Eh bien, cuando lésimos los libros de historia que se producen, que nos recebemos todo el tiempo, que son écrits por los historiadores un poco partout en el mundo occidental, hay siempre un poco el mismo mito que ressort de estas historias. Sí, cuando leemos los libros en general que se publican, sale muy a menudo, frecuentemente, casi siempre, un gran mito. En realidad, hay dos tipos de mitos de ese genre. Hay dos tipos de mitos de Saman. Dos tipos de mitos. El primer, el primer mito, es que toda la misera que hubo con Hitler durante el nazismo, como la persecución de los juicios y la guerra, fue la falta de un solo hombre. Sí, el primer mito, es que toda la misera que ha habido y las persecuciones que ha habido bajo el régimen de Hitler fueron culpa de un solo hombre. Ese sería el primer mito. Y ese hombre era todo poderoso. La guerra y los crímenes eran ideas de él. Sí, el ha sido asistido por otros gangsters. Sí, el ha sido asistido por otros gangsters. Estaban obligados a seguir a ese hombre. Entonces, era un hombre muy poderoso que salió de ningún sitio y que llegó al poder y que ha hecho todos los crímenes y los dos alemanes eran espectadores. Y era un horror. Pero en la fin, pero en la fin, pero en la fin, el ha sido vencido, el ha sido vencido, el ha sido muerto y se acabó. Y como está muerto, pues ya no se puede hacer nada. La lección para la historia es que esperamos, príamos que no haya más un tipo como ese. La lección para la historia en este caso sería que esperemos que no volverá a aparecer en la historia un tipo así. Malheureusement, hay siempre nuevos Hitler. Siempre nuevos Hitler. Hoy hay un Putin. Hoy Putin. Y hace unos años fue Saddam Hussein. Hace unos años Saddam Hussein. Y en ese día se será Xi Jinping. Y uno de estos días será Xi Jinping. Siempre hay alguien. Entonces, la historia es realmente triste porque no hay manera de evitar que esta gente llegue a la escena. a la política en la escena. Pero para venir sobre el papel del gran capital alemán, pero para venir sobre el papel del gran capital alemán, se está pesquiz. Ellos, 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 ellos no tienen nada que ver. Sí, a ellos les gustan esos mitos porque desde luego ellos no tienen nada que ver. Nada que ver. En toda esa miseria de los años 30. Deuxième mito. Ese era el primer mito. El segundo mito. El segundo mito es que la miseria de los años 30, la persecución de los judíos y toda esa miseria era culpa de todos los alemanes. Porque todos los alemanes eran antisémitas. Y todos los alemanes querían la guerra. Y todos los alemanes han cometido crímenes. Y todos los alemanes son culpables. Y eso quiere decir que nosotros, los banqueros, los industriales, no es más que los obreros y los paisanos. Eso quiere decir que nosotros, los banqueros industriales, pues no tenemos nada que ayudar que los campesinos o los obreros. Nos debemos decir todos los alemanes, todos juntos, lo sentimos mucho. No lo hará nunca más. Voilà. Este es el segundo mito. Este es el segundo tipo de historia. Me río, pero es serio. Es así como nos presentan las cosas. Puedo citar libros. Hace unos años salió un gran profesor en Harvard que ha escrito un libro diciendo eso, que todos los alemanes son racistas. Todos los alemanes son antisemites. Un profesor en Harvard lo decía. Si la falta de la misera, de los crimes, de la guerra no era solo Hitler, ni todos los alemanes, ¿cién era la falta de quién? Si la culpa no era ni por un lado de Hitler solo, ni por otro lado de todos los alemanes, entonces, ¿de quién era la culpa? ¿De quién fue la culpa? Porque es claro que todos los alemanes no eran fascistas, no eran racistas, no eran antisémites, no no querían la guerra. Y había una gran oposición contra Hitler. Sí, porque es verdad que no todos los alemanes eran racistas, no todos eran fascistas, no todos eran antijudíos y que había también una gran oposición contra Hitler. Es claro que no es justo, está claro, decir que todos los alemanes... Es verdad que... Es verdad que para Alemania no pueden ser fiers porque hay muchos alemanes que eran fascistas, que eran nazistas. Está claro que la Alemania no puede estar orgullosa porque había demasiados alemanes que sí que eran fascistas. Cuando hablo de Hitler y del nazismo, es bien la versión alemana del fascismo europeo. Vamos a intentar peut-être de explicar que el nazismo es otra cosa, el fascismo... Intentarán explicarnos que el nazismo es una cosa, el fascismo es otra, pero no, no. En toda Europa había el fascismo y cada país tenía su variedad, cada país. Mussolini en Italia, Hitler en Alemania y otros países en Alemania y otros países en Alemania. Y Franco. Ustedes conocen. Y Franco era un poco un caso especial porque había también la dictadura militar. Tenía también una dictadura militar, bueno, eso es algo, otra cosa. Hablaré de hablar de eso para después. No, ya hablaremos después. Bueno, estos dos tipos de explicación son de mitos. Esos dos tipos de explicación son mitos. ¿Qué es un mito? ¿Es un mensonge? ¿Es una mentira? Sí o no. Sí o no. Es decir, que en un mito hay siempre algo de verdad. Pero se trabaja, se presenta de hechos históricos de una manera tal de esconder la realidad histórica. Es un poco como los mitos griegos. También en los mitos griegos había siempre algo de realidad histórica. Pero no era la historia. Pero no era la mitología. La historia de Hércules, el gran héroe. Y detrás de esta historia se cachan los grandes viajes de los griegos y de los fenicios hacia España. Y es por eso que hay aquí partout las asociaciones a Hércules. Porque son los ancianos viajes griegos y fenicios que son venidos aquí. Entonces, los mitos, no eran la historia. No eran un simple mensaje. No eran una completa mentira tampoco. Pero el objetivo de un mito es ocultar la historia verdadera. Para conocer la verdadera historia de la realidad histórica de Alemania sous Islaire de Alemania bajo Hitler hay que leer mi libro. Yo voy a decir que el mito no sirve le mito racontar la verdad porque la verdad no se quiere que se sepa demasiado. Lo objetivo de un mito es que puedes sentir bien una historia una historia bonita que te hace sentir orgulloso de ser alemán, americano, etc. Pero son mentiras pero se siente uno bien. Por ejemplo, la idea que los americanos son bombarder el Irak fueron a bombarder el Irak para llevar la democracia. No es verdad, pero nos gusta oír eso en Estados Unidos. Es una historia bonita que a veces que a veces es penosa y hace daño. Pero la buena noticia es que a veces venir face a face a la realidad histórica, descubrir la realidad mucho más agréable detrás la façada y el humo de la mitología es una liberación. Y eso nos permite de realmente confrontar nuestro pasado. Y lo que digo es verdad para Alemania. Los alemanes son bien servidos para conocer la realidad histórica que creyendo en los mitos. Y podemos decir la misma cosa para los japoneses y para los españoles y para todo el mundo es igual. Es mucho mejor porque habrá falta un día pronto para así decir. Hay esos dos mitos entonces y nos comprendemos bien que el gran capital alemán que el gran capital alemán que el gran capital alemán los banqueros los jefes de empresas alemanes que conocen hoy y que existen ya los años ellos prefieren los mitos porque eso les permite decir sí porque eso les permite decir sí es verdad en aquel tiempo sí pero no podemos hacer nada porque Hitler no podíamos hacer nada porque Hitler era tan potente y llegó de ningún sitio llegó sí al escenario como un gángster y nos ha forzado nos ha obligado a producir tanques aviones no podíamos hacer nada ninguna otra cosa y al final estuvimos muy felices de que fuese vencido ¿es que ustedes han ganado dinero? ¿ganaron dinero? no 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 porque los nazistas eran como comunistas porque ellos habían todo nacionalizado no teníamos control los nazistas eran como los comunistas todo estaba nacionalizado nosotros no teníamos control los banqueros forcés de hacer de doner de l'argent obligados de dar dinero sí sí es verdad es verdad sí alors comprendemos que la razón por la cual se comprende que la razón por la cual se comprende que la razón por la cual se llama la historia la historia pero que es en realidad la mythología es financiada está financiada en ese sentido por los que tienen dinero financiada en ese sentido por los que tienen dinero y es por eso también y es por esta razón también que les aimes que les aimes financier de plus en plus financiar cada vez más la instrucción de la historia que ustedes، la profesión que les aimes que la universidad la enseñanza de la historia que la Permisión Hustor que la Universidad para aprender historia Financiamos los documentales y es mejor aprender la televisión viendo las películas de Hollywood porque entonces aprenderás la historia de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, yo he aprendido muchas historias viendo las películas de Hollywood en los años 60 con el joven, la mirada, el día más largo, el desembarco de Normandía, un giro, un punto de inflexión de la historia. Los americanos nos han liberado y entonces han ganado la guerra. Mucho más tarde, que empecé a hacerme la pregunta, el desembarco de Normandía fue en junio de 1943 y la guerra estaba casi terminada. Había habido Stalingrado, la batalla de Moscú, el verdadero punto de inflexión de la guerra. Pero no se quiere que se hable de hoy. No se quiere hoy tampoco. No se quiere hoy tampoco. Que piensen que fue la Unión Soviética que fue la que venció a la guerra. No nos gusta, no nos gusta que ustedes sepan, sin embargo, es la realidad histórica. Y prefiero que ustedes pensen que los americanos nos han liberado. Y, por ejemplo, que los americanos nos han liberado y comenzó a entender que esta historia, que se esconde en este filme de Hollywood, que se oculta, que se esconde en esta película de Hollywood, porque yo comencé a preguntar, ¿por qué los americanos nos han liberado tan tarde y han entrado en guerra únicamente en diciembre de 1941? ¿Y por qué entraron en guerra en diciembre de 1941? A causa de la ataque japonaise, por culpa de la ataque japonaise a Hawái. Es una ataque de los japoneses que causó la entrada en guerra de los Estados Unidos. Y al día siguiente, el gobierno americano declaró la guerra a Japón. Ellos no declararon la guerra a Alemania. ¿Y por qué no? Porque no querían hacer la guerra a Alemania. ¿Y por qué no querían hacer la guerra contra Alemania? ¿Por qué? Porque les gustaba Hitler. Las grandes empresas americanas y los grandes bancos americanos ganaban mucho dinero trabajando con y por Hitler. Por eso hablamos también del papel del capital americano, pero eso es otro asunto. Para explicarles cómo se intenta que aprendan ustedes la historia por el medio de las películas. No es nada correcto, en absoluto, porque no habla de lo que es realmente importante. Por ejemplo, después de Pearl Harbor, América declaró la guerra a Japón, pero no a Alemania. No quería la guerra contra Alemania. Es Hitler quien declaró la guerra a los Estados Unidos cuatro días más tarde. Y hablaré quizás más tarde de las razones. Pero ustedes no saben, quizás, que sin duda no lo saben, que cuando los Estados Unidos entraron en guerra, al final del año 41, el comando supremo de la armada americana había preparado los planes de guerra. ¿Contra qué país? ¿Contra qué país? ¿Primero? Contra México. ¿Por qué México? El México. El México. El México. El México. Un gran país. Y por lo que ya habían hecho las grandes. Porque la California, la Arizona. El México. El México y el Texas. Es un trozo mucho más grande que la Ucrania, que robaron a los mexicanos. Había otras posibilidades con una nueva guerra. Así que el plan de guerra contra México, eso existía. No quiero decir que querían la guerra en ese momento, pero quiere decir que sí que tenían un plan de guerra, segundo país contra el que hubo, contra el Japón. Y es por eso que ellos provocaron el ataque japonés de Pearl Harbor. Como hoy, esta guerra en Ucrania, el ataque ruso ha sido provocado por la OTAN en Estados Unidos. Se nos dice en la televisión mil veces que el ataque de Putin no ha sido provocado. Cuando se insiste tanto, quiere decir que es oculta algo. No sé si ustedes lo siguen, pero esta guerra ha sido bien provocada. Los Estados Unidos en 1941 volaron la guerra contra Japón, pero no contra Alemania. Fue una gran sorpresa, desagradable, cuando Hitler declaró la guerra, cuatro días más tarde. Pero bueno, quiero decir, otro país contra el cual los americanos tienen un plan de guerra. La Gran Bretaña. La Gran Bretaña. Y el Canadá. Y el Canadá, juntos. La mayoría de ustedes no lo creerían nunca. Piense sin duda que los americanos y los británicos han sido buenos amigos, buenos colegas. Pero no se ven en absoluto. El Canadá fue independiente porque no participaron a la Revolución Americana contra Ignatia. El Canadá, hasta ahora, fue antiguamente británico en la América del Norte. Mientras que Estados Unidos era antibritánico. Y todavía en los años 30 había una hostilidad, a veces una competición. Y los planes de guerra, y esto es oficial, no lo estoy contando. Los planes de guerra americanos contra la Gran Bretaña preveían el bombardeo masivo de tres ciudades canadienses. Toronto, Vancouver, el Pacífico y el Atlántico. Esto se conoció en los años 50. Fue un gran escándalo. Pero enseguida, ya no se ha dejado. Ya no hablemos más. Porque es, una vez más, un detalle histórico que no funciona bien en el cuadro del mito. Es una anomalía, en el contexto de un mito, en el cual somos siempre buenos colegas, amigos y aviados. Y los malos, los malos son los otros. El mito, todos los alemanes eran culpables, o bien, esos son los dos mitos, o bien, uno solo. La verdad es que, y había muchos alemanes que no eran culpables, que no fueron culpables. Pero, y había alemanes que sí eran culpables. Las grandes empresas. Eran los grandes banqueros, el gran capital. Era el gran negocio, el gran big business. Ellos lo saben. La gente de Bayern, Mercedes, BMW, Siemens, lo saben muy bien, que son culpables. Eso es lo, esa es la, bueno, las dos partes del libro, la primera, ¿no? En la que analizas el apoyo del capital alemán, ¿no? Sí, alemán, sí. Eso es la primera parte. Y luego, en la segunda parte del libro, analizas la actitud del capital estadounidense o norteamericano, ¿no? ¿Cómo fue ese mecanismo de los alemanes? ¿Y qué papel cumple entonces ahí el dinero? Yo voy a hablar francés, ¿no? La razón por la cual. La razón por la cual. El capital, el gran capital. El gran capital. Los grandes negocios. Los grandes negocios. Estadounidenses. Son aliados, por así decir. No están aliados. A la gran capital alemán. Son assez, bien, compliqués y simples en même temps. Es complicado y simple a la vez. La primera guerra mondial. La primera guerra mondial. Terminé avec la défaite de l'Allemagne. Terminé con la derrota de l'Allemagne. Y on a concluido la paix. A Versailles. Se firmó la paz en Versailles. Y a Versailles, los franceses, sobre todo, dijeron. Los ganan. La Alemania debe pagar. Los hemos ganado. Alemania tiene que pagar. De pagar aquí. A la Francia y a la Belgia. A Francia. Por haber destruido la paz. Por haber destruido el país. Ok. De pagar. Los alemanes no querían pagar. Seguro. Porque Alemania no había sufrido la guerra, la destrucción de la guerra fue en Francia y en Bélgica, y no hablamos de Europa del Este, entonces los alemanes tienen que pagar. Bueno, yo soy el gran capital alemán. Yo comprendo que Alemania tiene que pagar. Es siempre bien que los pobres paguen y que los ricos no paguen. Yo hablo en mi libro a menudo del hecho que la guerra y las guerras en general, hoy también, son una manera de redistribuir la riqueza, pero no de los ricos hacia los pobres, sino de los pobres hacia los ricos. En las guerras, son los pobres los que paguen y que son los ricos los que encajan. En las guerras, como la guerra en el Oriente Medio, que cuesta muy caro, los fríos son socializados. Cada americano tiene que pagar por la guerra, porque es la guerra de todos los americanos, pero los beneficios son privatizados. Porque son las grandes empresas americanas y los grandes bancos que ganan mucho dinero. Entonces, en fin de cuentas, una guerra es un transfert de riqueza de los pobres y del bolsillo de los pobres hacia la cartera de los ricos. Una redistribución perversa de la riqueza. Se puede decir la misma cosa del COVID. Es casi la misma cosa. Si volvamos a nuestro asunto, la situación de Alemania en general de la Primera Guerra Mundial. La situación de Alemania en general de la Primera Guerra Mundial. El Gran Capital no quiere pagar. Quiere que paguen los pobres, sí. ¿Cómo evitar que yo pague Bayer, Siemens? Somos muy ricos. Y bien, en vendiendo rápido, vendiendo vite des acciones a los extranjeros. ¿Quiénes son los extranjeros que tienen que comprar un gran paquete de acciones de nuestras empresas alemanas? Los británicos no tienen nada de fric. Los franceses no tienen nada de fric. Los belgios no tienen nada de dinero. Pero durante la guerra, los americanos habían ganado mucho dinero. La razón por la que los Estados Unidos entraron en la guerra en 1917 no era para salvar a Europa, sino para resolver, de alguna manera, los problemas económicos de América y ganar dinero. Y los Estados Unidos ganaron enormemente mucho dinero durante la guerra, vendiendo armas y petróleo a los británicos, a los belgios, a los británicos, a los belgios. Y fue mucho dinero. Entonces los americanos tienen mucho dinero en la guerra, ¿cómo invertir? Los alemanes dicen, venez, achete de paquetes de acciones. Y nosotros, con lo que hemos ganado, compramos paquetes de acciones en Alemania, interpenetración, interpenetración de gran capital americano y alemán. Y cuando llegan los franceses y los belgios, por decir que los alemanes deben pagar, Siemens no puede pagar, porque Siemens no puede pagar, porque el 60% de Siemens es propiedad americana. Y incluso en la banca, sí, tienen acciones en Alemania, pero no se puede tocar. Y el gobierno americano comienza a decir, los franceses son un poco difíciles. Y los belgios, por la paz, sería mejor que se olviden de la deuda de los alemanes. No, no es tan importante, es la paz, hay que preservar la paz. En inglés, se dice, ¿estás conmigo? ¿Me suele? ¿Me suele? ¿Cómo funciona? Pero no leirá nunca un palabra, sobre todo en los libros de historia o en los documentales que se muestran a la televisión. No hay un palabra. Y así, los americanos, el gran capital americano, ha invertido mucho dinero en Alemania. Surtout en el año 1929, sobre todo en 1929, es en ese año que General Motors, por ejemplo, ha acheté en entiérité el más grande fabricante de automobiles de Alemania. Un gran miracle durante la guerra mundial. Un gran milagro, los americanos bombardearon Alemania, el centro de colonia, destruido, las iglesias, todo destrozado, Berlin, perdón, hasta la bomba cayó, sobre la gran fábrica de Ford. Y la misma cosa sobre las otras usinas de grandes empresas alemanes. Y lo mismo en las demás fábricas de grandes empresas alemanes. Es así que los intereses económicos de Alemania, los intereses de Alemania y americanos, y al principio de los años 30, si hubiese preguntado al señor Ford, ¿cómo van los asuntos en Alemania? Y le hubiese dicho, ¿por qué no? Es la gran crisis económica. No, muy mal, no va bien en absoluto, ¿por qué? Es la gran crisis. Y no solamente eso. Y en Alemania, c'était avant l'arrivée de St. Hitler, c'était l'Allemagne de Weimar, el état político democrático. Estos estados horribles democráticos, hay partidos socialistas, comunistas, que tienen mucha, demasiada influencia. Y los sindicatos, los sindicatos, y los gastos sociales, y todo eso. Y parmi estos rouges, hay algunos que hablan de revolución, y están inspirados por ese país que se llama la Unión Soviética. Es horrible. Alors, ¿vos revoyez M. Ford quelques mois plus tard? M. Ford, ¿cómo van los asuntos? Formidable. Ha cambiado las cosas, sí, ha habido un gran cambio. Y ahora, en Alemania, es genial, va fenomenal. Y ahora, tenemos un nuevo jefe, un líder. Ya no hay esa maldita democracia, ya desapareció. L'idée que el capitalismo es para la democracia, es lo que se llama en inglés, es de la mierda, 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 es de la mierda. Ahora, señor Ford está muy contento. Y los sindicatos? Terminados. No, acabado. Y los socialistas y los comunistas? Y los socialistas y los comunistas? Où están los campos de concentración? Porque había tantos comunistas en las prisons. Porque había tantos comunistas en las prisons. Y por eso que hemos abierto los campos de concentración. Más allá de los pequeños y por eso se abrió el campo. Después fueron los judíos, pero al principio fueron los judíos. Y hay un problema. Y los negocios van mucho mejor. ¿Cómo? Y la gran crisis económica? No hay demanda. Y producimos coches en masa. Pero los alemanes no tienen dinero para comprar. Es un gran problema. Ahora ya no hay ese problema. Porque ahora es el gobierno que compra todo. Y compran todo lo que ustedes producen. ¿Vos producen siempre de pequeñas coches? Y producimos camiones. Y de motores para los tanques. Porque Potler ha lanzado un gran programa de rearmamiento. Y la próxima guerra entre nosotros será una guerra motorizada. Eso significa que hay muchos camiones. Y de chars. Y de aviones también. Y de aviones. Y de aviones también. Eso será la Blitzkrieg. Sí, la guerra relámpada. Y él ha besoin de eso. Y ellos lo necesitan. Recibimos comandas y producimos. Hitler a même dicho que no producen más de pequeñas coches. De camiones, de chars, de motores, de aviones. De camiones, de tanques, de motores de aviones. De submarinos, todo eso. Y Ford, de chars, producen eso. Producen eso, sí. ¿Y dónde venían? ¿Cómo tenían el dinero para todos? Porque no era verdad. Porque no es verdad que Hitler les dijese de producir sin pagar. Porque Ford no hubiese estado contento si hubiese sido así. Y en fait, ellos eran bien pagados y bien pagados. Pero Hitler no tiene dinero. Pero Hitler no tiene dinero. ¡Ah! Y van a trabajar desde el principio de las inversiones americanas. Entonces, envuelan un mensaje a sus compañeros en América. Vienen a invertir de dinero, porque aquí es una gran conjunción de rearmar. Y llegan entonces los banqueros americanos, invierten, invierten, y ganan mucho dinero, porque Hitler paga. Pero los capitalistas no son tontos. Pero los capitalistas no son tontos. Y dice, Hitler, nos adoramos a hacer las cosas con vos. Hitler, es bueno para hacer negocios con ustedes. Usted es bueno para los negocios, pero... Pero, a mi amigo, el banquier, para buscar el dinero. Y con ese dinero, venez de chez mí, Ford, para comprar las caras. Entonces, él es contento, yo soy contento. Pero, en fin de cuentas, hay que ser pagado. Sí, sí, estamos todos contentos porque ustedes van a los banqueros, los banqueros le prestan, pero si no, tendrá que ser pagado al final, ¿no? ¿Cómo piensa usted, señor Hitler, pagar eso al final? Me gustaría saberlo. Es simple. Es simple. Ustedes saben bien que es para hacer la guerra, ¿no? Sí. Contra quién. Contra quién. Contra quién. Ya lo saben, desde antes. Contra la Unión Soviética. Contra la Unión Soviética. Ah. Ah. Formidable. Es un maldito país comunista. Es un maldito comunista. Es un maldito comunista. Es un maldito comunista. Es un maldito comunista. Y usted va a atacar y destruir la Unión Soviética. Ah, sí. Es un maldito comunista. Es un maldito comunista. Esa será para Alemania. Es un maldito comunista. Es una gran colonia llena de buenas cosas, tierras fértiles de Ucraina. Los alemanes sueñan siempre con las tierras fértiles de Ucrania como complemento de su, de sus grandes industrias y el petróleo del Caucas. Porque, señor Hitler, con sus tanques, camiones, aviones, está muy bien tener ese material, está muy bien. Pero eso no funciona con cerveza. Si no habría problema con la cerveza, no hay problema. Necesita petróleo, ¿no? Es la gran debilidad de Alemania. Nos falta la materia. Sobre todo el petróleo. Y el caucho. Pero nuestros amigos de Bayer pueden producir el caucho sintético. Pero nos hace falta carburante y petróleo. ¿Cuál es el país exportador de petróleo en primer mundo? No sé, por hasard, los Estados Unidos. Y yo les presento ahora a mi amigo Rockefeller. Les presento a mi amigo Rockefeller, que es el gran jefe de Standard Oil. Y él le vendrá el petróleo. Y en el hecho, Exxon, las grandes empresas petrolias, los Estados Unidos, han ganado mucho dinero. Sin el petróleo americano, los tanques alemanes, jamás hubiesen podido llegar a Varsovia, a París, a Moscú, a Moscú. Entonces, nos damos bien cuenta del gran capital alemán, así que de su asociado, el gran capital americano. Qu'il faudra una guerra, pero será una bella guerra, será una guerra ideal, porque será la fin de la Unión Soviética. Que es la fuente de inspiración de los rujos, la que inspira a nuestros rojos en nuestros países. En Alemania, en Alemania, en Alemania, Hitler, en arrivant al poder, había eliminado todo el poder de Hitler. Y ahora, esperamos que en Alemania, en Rusia, el centro del mundo comunista, la Meca de los comunistas. Entonces, es una guerra, no hay problema con esa guerra. La idea es que estos hombres eran para la paz, pensaban, quieren la guerra, necesitan la guerra. La guerra de Hitler, es una guerra de rapina, la guerra de Hitler. Quería preguntarte una cosa, Jax, ya que nos vamos acercando a la hora de exposición. En la medida en que tus tesis son, más o menos, que el capital, venga de donde venga, se sirve indistintamente de la democracia o del fascismo, cuando le conviene, en la medida en lo que le dé mayores posibilidades de negocio. Estamos hablando de lo que ha sido el siglo XX, lo que han manejado, digamos, los motores del siglo XX para crear los distintos bloques económicos e ideológicos del mundo. Vamos a la actualidad. Esta especie de renacimiento de lo que llaman las extremas derechas, los neofascismos actuales, en qué medida tú puedes proyectar con tu conocimiento de la historia, en qué posición estamos actualmente. Es decir, hay que tener temor a que de nuevo el gran capital se movilice apoyando estos nuevos fascismos. Este tipo de historia, no la mitología, no la mitología, no la mitología. Este tipo de historia, de la Alemania nazi y de la IIe guerra mundial, nos enseña, nos hace comprender que, desde el punto de vista del gran capital, sobre todo americano, que dominan ahora, no la mitología, no la mitología, no la mitología. De su punto de vista, el fascismo es bueno para los negocios. El fascismo italiano, el fascismo italiano, el fascismo espano. Es una ilusión de pensar que la guerra de 1941-1945 es una guerra contra el fascismo. Porque si esto hubiera sido el caso, hubiera podido continuar en 1945, en franchir la Pyrénées, y venir liberar España. Pero no, 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 no. Como ellos aían Mussolini, como ellos aían Hitler. Entonces, ellos aían el fascismo. Pero es cierto que ellos hicieron la guerra contra algunos fascismos. El fascismo italiano y el fascismo italiano. Pero después de haber ganado esta guerra, se ha terminado. Ellos no hicieron una cruzada contra otros fascismos en otras partes. Y no solo eso. El gran capital americano ha preso, durante la guerra, que, primeramente, el fascismo es formidable para los negocios. Pero lo mejor para los negocios es la guerra. La guerra contra n'importe qui. La guerra, incluso, contra el fascismo. Dénos cualquier enemigo para hacer la guerra. Porque, antes de la guerra, en América era la gran depresión, la gran crisis económica. Sí, había el gran chumaje, por ejemplo. Y la gran misera para los millones de americanos. Eso no era un problema para los grandes jefes de la empresa. El problema es que no se ganaba suficiente dinero. Y la guerra, primero, vendía a los alemanes, por intermédio de sus establecimientos y sus inversiones en Alemania. Y luego ganó mucho dinero, incluso, durante la guerra. Y Rockefeller ganó mucho dinero vendiendo petróleo a Alemania nazi. Y luego ganó mucho dinero vendiendo petróleo a los británicos. Y luego, bien sûr, ya antes, vendiendo a las fuerzas americanas. C'est esta explosión de negocios, esta conjoncture de guerra, que ha mis fin a la gran depresión, a la crisis económica. Pero cuando en 1945, se sabía que la guerra estaba ganada, era cuestión de meses. Se empezaron a preocupar. Porque la fin de la guerra, será la fin de la gran producción, de los grandes beneficios. Horrible. Y tendremos 4 millones de soldados que volverán a buscar trabajo. Mientras estaremos cerrando fábricas, porque no tenemos aviones y todo eso para producir. La vuelta de la paz es horrible. La guerra es formidable, la paz es horrible. C'est vrai. Y había economistas, como Samuel Sun, un gran economista, connu, connu, que dice, atención, esto será un gran problema. Y no solo habrá más de producción, probablemente más de beneficios, habrá menos producción y casi ningún beneficio. Los años de la depresión en los Estados Unidos, eran los años rouges, porque muchos de los años de la depresión en los años rojos, porque mucha gente estaba descontentada. Y se estaban convirtiendo, se estaban haciendo socialistas, comunistas. La fin de la guerra y el final de la guerra y la vuelta, la crisis económica a fait croire que podría ser también un problema con la vuelta de los rojos. Surtout con el gran problema, que nos habíamos convertido en la Unión Soviética, que fue realmente la Unión Soviética que ganó la guerra y que se ha convertido en algo muy poderoso y que dirige mucha gente del mundo. Que encuentran la inspiración y la esperanza en admirando el ejemplo de la Unión Soviética. La paz será horrible y habrá que impedir que la paz se instale. El rey está muerto, viva la guerra. La guerra está terminada, viva la nueva guerra. Ya antes, el final de la Segunda Guerra Mundial se comenzó la guerra fría. ¿Cómo se comenzó la guerra fría? Tout d'abord, il y había des généreos como Patton, que volían, déjà, vers la fin de la guerra, se joindre a ce que restait de l'armée nazie y foncer vers Moscú. Y a Churchill le gustaba la idea. Lo sabemos con esa actitud, no estoy contando bromas. En marzo, abril, se pensaba realmente en eso. Patton soñaba de ser el gran jefe de esa cruzada hacia Moscú. Porque muchos generales americanos dicen que esta guerra en la Segunda Guerra Mundial es una tontería, un error. Tenemos los malos aliados, sobre todo contra los malos enemigos. Porque deberíamos haber sido los aliados de la Alemania nazi contra los comunistas. Entonces, no funcionó. Pero, ya pensábamos en la siguiente posibilidad. Cuando hagamos la guerra, así empezó la guerra fría. La guerra fría se empezó en la guerra caliente. Y se miró a otro. Y se miró a otro. La razón por la que no pudieron hacer la cruzada contra Moscú, fue porque los soldados americanos dijeron que no, nosotros volvemos a casa. La guerra terminó, no queremos caer. Yo cito a soldados americanos que hablan así, de ese sentido. El público americano quería la vuelta de los soldados. La idea de comenzar una guerra en la Unión Soviética no funcionaba. A la fin de la Primera Guerra Mundial, los británicos, los franceses, los americanos, los belgos enviaron a la guerra civil de la Unión Soviética y querían enviar soldados para meterse en la guerra civil de la Unión Soviética con los blancos. 14 países se batieron del lado de los blancos contra los rojos. Quizá hubiesen podido ganar esa guerra, pero se retiraron en lo que salvó la Revolución. ¿Y por qué se retiraron? Porque los soldados no querían. Porque los soldados que enviaban, se reunieron con la fuerza de soldados bolcheviques. Había mutines en las tropas franceses. Los Estados Unidos y en Gran Bretaña no querían de esta guerra. Y los trabajadores, en el dock de Liverpool, etc. Y Glasgow no querían cargar los barcos que iban hacia la Unión Soviética. Era difícil hacerlo con nuestros soldados, entonces lo sabían. Había nuevos candidatos para hacer la guerra contra la Unión Soviética. Todos esos colaboradores en Europa del Este. Todos esos nacionalistas fascistas veniendo de algunos países como la Ucrania y la Estonia. Que habían acogido con gran alegría a los alemanes. Y que habían sido los autores de los peores del genocidio contra los judíos. En Kiev y en otros sitios. Todos los criminales de guerra contra el Egipto rojo. Y que hicieron las maletas y se fueron hacia la Unión Soviética. Venid, venid. Y quedarse aquí, quizás les necesitaremos. Y son toujours là. Todavía están ahí. Y son toujours là. Pas eux, mais leurs descendants. En Canadá, nous avons reçu, après la guerra, 30 000 ucranianes nacionalistas, extrême-droite, fascistas, que eran, bien sûr, los grandes ennemis de la Armée Rouga. Y que, en fait, los Américains habían dû renvoyer en la Unión Soviética y se guardar punidas. Pero no. On les a donné des visas. Y se les dieron visas. Y se instalaron en Canadá. Y, bien sûr, durante toda la Guerra Fría, se les ha tratado muy bien financieramente. Se les ha tratado muy bien financieramente. Han hecho institutos de estudios soviéticos, como en Toronto, en la Universidad de Toronto. Mucho dinero. Y son toujours là. Y son siempre están ahí. Y, chez nous, la dama la plus puissante del Gobierno canadien, la dama la más potente de nuestro Premier Ministro, Justine Tuido, si se le pate. La dama la más potente de la dama de Tuido, la dama más potente del Gobierno canadiense. Es la nieta de un nacionalista ucraniano, de la peor linaje propagandista en Cracovia pendant des années. Bien sûr, c'est pas sa faute que son grand-père... Mais ce qu'elle dit, oui, je le répète tout ce qu'il a dit. Ils veulent nous faire croire que c'était des... Ils se sont battus pour la liberté. Ils se battieron pour la liberté. Contre ces méchants communistes. Contre les communistes. Alors je veux dire, ça, ils sont là. Ils sont prêts. Et c'est en fait, c'est tout ce qui s'est passé en Ukraine. C'est un effort de, en fait, de faire triompher, de faire triompher, le fascisme en fait, dans le pays même, dans les pays des pays. Ils ont vaincu le fascisme allemand. Ils vencient au fascisme allemand. Je ne sais pas si... Eh... Me gustaría también darle lugar al public para que... nous puissions faire les questions que deseen, parce que je crois que ça aure beaucoup de possibilités. D'ici tu nom... Espérate... C'est le chef de la OTAN. Je m'appelle Silvestre. Oui, oui, oui. Je voulais vous demander quel rôle joue la Suisse en tout ce entrain du grand capital américain et allemand ? La Suisse. Quel rôle joue la Suisse en la Seconde Guerre mondiale à niveau de soutien au régime nazi ? La Suisse ? Ils ont été neutres, bien sûr, mais sympathisés avec l'Allemagne nazie. Ils sympathisés avec l'Allemagne nazie parce que, encore une fois, ils faisaient de bonnes affaires avec l'Allemagne nazie. La Suède, par exemple, est un pays qui produit du minéral de fer pour faire l'acier dont Krupp a besoin pour faire des chars, des avions. Sans les minerais de fer suédois, l'Allemagne n'avait pas pu continuer la guerre après 1943-1944. La Suisse a gagné beaucoup, beaucoup d'argent. Les banquiers, d'abord, en s'occupant de l'argent avec lequel les nazis arrivaient à Bâle et à Zurich, avec l'or volé des juifs et des banques nationales comme la Belgique. Tout ce qui était contre la loi internationale, mais les banquiers suisses ont pu s'arranger. En Suisse, des firmes comme Nestlé, par exemple, ont fait beaucoup, beaucoup d'argent en produisant de la soupe en poudre qui est très pratique pendant l'hiver russe pour faire du feu et avec la neige de la soupe de la soupe de Nestlé la soupe de Nestlé. de l'Allemagne y directamente en Italie. Ellos han firmado los ojos, los Suices. La Suice ha jugado un rol que no era realmente neutro. Y la razón por la que ellos han sympathizado con los nazis fue que ellos hicieron muchos negocios con los nazis. Pero ¿sabes? Peut-être que en Bale hay una gran banca internacional que es siempre ahí. La Banca de los Echanges Internacional o algo así. Y esta banca ha sido fundada y creada en 1929, y según el estatuto de esta banca el presidente siempre tiene que ser americano. El director es siempre alemán. Y otros consejeros o gente representan Francia, Bélgica, etc. Yo podría explicar pero no lo entendería. Yo podría explicar pero quizá no lo entendería. Y durante la guerra la banca estaba abierta el director alemán y el director alemán han cenado juntos y como decía un gran escritor francés de la Primera Guerra Mundial la guerra es un masacre perpetrado. La guerra es un masacre perpetrado. Incluso cuando vienen de países se terminó en Afganistán. Se terminó una guerra en Afganistán. Los Estados Unidos han hecho la guerra en Afganistán durante 20 años y al final han tenido que retirarse. en Afganistán en Afganistán en Afganistán en Afganistán y al final en Afganistán no es importante. No han ganado. No es necesario. 20 años haciendo grandes negocios durante 20 años. El único problema es que en fin de cuentas cada guerra se termina un jour. Pero no hay problema. después de cada guerra terminada habrá otra guerra. El gran problema a la fin de la guerra froide de Duhabu la chute du mur de Berlín y con la caída del burro de Berlín que es que América ya no tenía enemigos. Eso es un gran problema. No había guerra. Rápido. Vamos a buscar. Saddam Hussein antes un gran amigo de América. Ayer un monstruo de un nuevo Hitler. Mastare Milosevic en service es un gran enemigo. Miren un poco por todos los sitios porque hace falta guerras. C'est un poco así que hay que comprender la guerra en Ucrania. Es una guerra en la cual los anciens fascistas d'Antonio se juntan los antiguos fascistas de antes están haciendo lo que se esperaba de ellos en 1945 que no pudieron hacer en ese momento. Son sus nietos los que los hicieron. Y al mismo tiempo para el gran negocio americano la gran capital americana no es importante si después después de los años años de guerra y no sé cuántos muertos siempre y cuando ganemos el dinero que es la cuestión. ¿Alguna pregunta más que alguien quiera hacer? Sí. Es que con la cuestión de Ucrania la guerra bien provocada ha estado hablando del tema pero como ha sido muy denso quiero que me hable un poquito más despacio a ver una guerra bien provocada la guerra de Ucrania usted ha dicho guerra bien provocada se supone por el tema por el capital americano y por los intereses americanos quiero que me digan por quién y para qué para qué cuál es la intención de esa guerra como para qué un enfrentamiento militar una cuestión que se termine otra guerra fría para qué para qué y otra cosa y la negociación por qué no hay una negociación yo pienso haber comprendido la cuestión y la guerra hay varias razones para hacer la guerra hay varias razones una razón general como yo vine a decir que la América necesita la economía americana necesita la economía americana que si mañana la paz éclató sobre la tierra sería una catástrofe para la economía americana no importa contra quién pero ciertas guerras son más fáciles a organizar hay ciertos enemigos que preferimos contra los cuales preferimos hacer la guerra preferimos un enemigo débil como Saddam Hussein o bombardear Libia sin problema es por eso que detestamos ahora la China que no es un enemigo débil y que de hecho es más fuerte cada día y es por eso que detestamos Rusia porque habiendo vencido la guerra fría los americanos habían esperado que la Rusia se convertiría en algo un poco un vasallo como el Canadá desde los Estados Unidos al principio funcionó Yeltsin Yeltsin fue un gran amigo de los americanos no un demócrata un cochón un dictador un antemano pero el gran amigo de los americanos que quería hacer lo que los americanos esperaban que abriese las puertas entre entre señores servez-vous sirvanse que quieren hacer los puentes de petróleo de Caucase entre no olviden mi cuenta de Suiza esa es la corrupción hoy d'ailleurs l'Ukraine es el país donde la corrupción es la más grande del mundo l'Ukraine y la Ukraine por ejemplo la mayor parte de las tierras fertiles de la Ukraine hoy abiert la mayor parte de las tierras de Ucrania abiert las grandes firmas americanas ahora vos comprenez ya que no no les ennemis trop fortes no no les gustan los enemigos les fuertes la russia no gustaba la russia de yeltsin y esperaba contábamos Putin continúe sur la misma voie el gran peché de Putin es que el gran pecado es que cerra la puerta de Rusia no se ha permitido se permitido de se 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 quita de chez nous c'est impossible il doit faire l'argent partout au monde et toujours plus toujours plus alors cette guerre là il y a plusieurs scénarios possibles un scénario c'est que la guerre dure longtemps et entre temps les américains gagnent et par exemple cette guerre fait peur aux suédois et à la Finlande qui sont des pays neutres qui vont maintenant joindre l'OTAN joindre l'OTAN qu'est-ce que veut dire ça veut dire l'OTAN c'est le bureau de vente le bureau de promotion du complexe militaire des états unis ça veut dire que un pays qui devient membre de l'OTAN va acheter ses avions de chasse auprès des américains j'étais récemment au caucase et du côté de la georgie ils sont pro américains en arménie ils sont russes j'ai francis la frontière et du côté arménien ils ont de grands képis comme ça comme la russes et on arrive du côté georgian on les américains tu vois ils ont des képis comme ça c'est vrai qu'une fois membre de temps il faut acheter tout chez les américains alors ça c'est déjà une victoire pour le business américain que bientôt il y aura de nouveaux clients la Suède et la Finlande et comme on fait peur parce qu'on dit il faudra aller envoyer des armes et de l'argent à l'Ukraine parce que sinon Poutine tiendra à envahir l'Espagne ou la Belgique ou le Luxembourg alors il faudra des pays comme l'Espagne vos dépenses militaires sont beaucoup trop faibles il faut absolument acheter plus de matériel de guerre et malheureusement il ne resterait pas d'argent pour les hôpitaux c'est comme ça il y a des choses qui sont plus importantes donc vous comprenez déjà que la guerre c'est une bonne affaire et la guerre contre la Russie offre des possibilités énormes en fait la raison pour laquelle les américains en se servant des services des anciens nazis comme il y en beaucoup beaucoup en Ukraine et beaucoup en Estonie et en Lituanie et en Lituanie et en Pologne on se sert de cela c'est pour en fait dans l'espoir qu'un jour ce sera la fin de la Russie comme en Grande ils veulent faire de la Russie ce qu'ils ont fait de l'Union soviétique et ce de la yugoslavie et ce qu'ils aimeraient bien faire de bien d'autres pays c'est-à-dire casser en petits morceaux qu'on peut contrôler facilement par exemple la Serbie on a créé le Kosovo mais on ne veut pas casser l'Espagne pas encore ou la Belgique pas encore parce que ce sont des membres de l'OTAN mais imaginez-vous maintenant une Espagne qui sort de l'OTAN tout de suite les Américains commencerait à soutenir l'indépendantisme catalan basque etc mais non les font pas parce qu'ils n'ont rien à gagner parce qu'ils préfèrent l'Espagne sous contrôle nos membres d'OTAN depuis franco alors c'est une façon de cette guerre là un des objectifs était en fait de faire un changement de régime ils veulent se débarrasser de Poutine parce que Poutine ne veut pas travailler avec eux comme eux ils veulent travailler pour eux parce que ce n'est pas une collaboration moi je rigole des fois au Canada on lit dans les journaux que dans l'OTAN le partenaire de l'OTAN on dit partenaire mais ils ne sont pas de partenaire l'OTAN c'est une organisation qui appartient aux Etats-Unis c'est eux qui sont les chefs ils devront faire ce qu'ils nous disent de faire il n'y a pas de discussion il n'y a pas de discussion j'ai un ami un professeur d'université qui m'a écrit il m'a envoyé un article récemment où il parle d'une réunion du temps de la chute du mur de Berlin et de l'arrangement qu'on a connu avec l'Union soviétique de Gorbatchev où il dit qu'il y avait une réunion où il y avait Mme Thatcher et le président Kohl de l'Allemagne et le président Bush ils étaient tous ensemble là et l'un disait si et l'autre disait là et en fin de compte il dit M. Bush a parlé et il était formidable et si convaincant qu'en fin de compte ils ont accepté la solution proposée par M. Bush c'est terminé fin de discussion et dès qu'il y a une discussion entre égaux où on puisse dire voilà le Luxembourg ou les autres membres de l'OTAN n'ont jamais rien à dire c'est les américains qui disent voilà c'est comme ça c'est que il n'y a pas de discussion et bien sûr il y a chaque fois par exemple il y a aujourd'hui un con c'est un con le murvégin qui est le chef de l'OTAN il n'est pas le chef de l'OTAN il n'est pas le chef de l'OTAN il est celui qui doit dire à la télévision ce que Washington lui dit Washington lui dit ve a décirselo est-on-tend-e bon allez c'est compris tenemos que s'entend-e-lo mucho porque esto esto nos tendría pendientes de de la erudición de Jacques hasta el final si queréis hacerle alguna pregunta ahora fuera de micrófono veo que Juvenal quiere hacer una pero es que no cierra te dejo venga venga Juvenal es un viejo amigo intenta no hacer una tesis me voy a ir esta noche con la duda de si es peor el régimen nazi fruto del capital alemán o si es peor la democracia norteamericana fruto del capital americano pero me voy con una despejada y es que el método de crear mitos que criticaba el profesor Paul es precisamente lo que él ha fomentado en esta charla el capitalismo americano como origen de todos los males eso es muy cierto pero como el modesto profesor de la universidad de Pensilvania que soy yo he oído opiniones contrarias a la suya también perdón y que son muy sutiles muy sutiles lo que sí sé es que crear o situar el capitalismo norteamericano como origen de todos los males es una vieja tradición canadiense y hoy lo he demostrado yo no sé no sé si bien compris pero compréhido al final es verdad en el sentido que vos dices es verdad que es verdad que chez en canadá a acoté de ese gran país de los Estados Unidos nos hacemos mucho menos ilusiones que aquí un poco más lejos porque tenemos más experiencia ok yo creí y cuando yo creí en belgique los americanos son formidables los grandes champions de la democracia de la libertad y los rusos son mal o blablabla después de mi llegada a canadá cuando he entendido por la primera vez opiniones críticas sobre los Estados Unidos mucho más que en Europa porque el Canadá ha hecho la guerra contra los Estados Unidos pero no es que haya un rancón no el Canadá es un vasal de Estados Unidos pero es verdad que hay una opinión pública que es mucho más crítica hacia los Estados Unidos ciertamente mucho mucho más que en Estados Unidos y eso date desde bien de años yo me me souvien por ejemplo ya en 60 y había padre de que el que el el se conoce Cuba como indépendante y de condamner la bloqueo de Cuba Yo no era un gran admirador de nuestro primer ministro, pero yo tengo que decir que Bravo fue muy orgulloso. Pero fue muy valiente, solo criticó abiertamente la guerra de Vietnam. Y él ha reconocido la China, la República Popula de la China, bien antes del viaje de Nixon. Bien que como decía Danton Trudeau, el Canadá es un gran país, pero es un ratoncito al lado de un elefante. Un ratoncito al lado de un elefante. Bueno, ya, el resto lo vamos a seguir haciendo fuera de micrófono. Le queremos agradecer a Manuel Blanco Chivite por haber traído aquí, ponerse en contacto con nosotros para que venga Jax. Muchísimas gracias a Jesús, que ha sido un titán directamente en esta traducción secundaria. Por supuesto, al profesor Fernando, que además es socio de la librería y es una de las personas por las que, digamos, esta ciudad es un poquito más culta y más crítica. Y a ustedes, por supuesto, por venir aquí a la librería y por ayudar y participar. Y tienen ahí libros tanto de Fernando como de Jax, que estarán encantados de firmárselos ahora. Muchísimas gracias y hasta el próximo viernes, que con Eduardo Serrano tendremos aquí la presentación de su libro, Biotopía, no, Bio, ¿qué? Biopolítica y urbanismo. Esto es lo que pasa cuando uno cumple años, que se olvida de todo. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias, Jax. ¡Gracias!